La trova rosarina que con Juan Carlos Valletto como figura más visible irrumpió en la escena musical argentina en los tempranos 80, escribirá una nueva página en su historia el 26 de enero, cuando encabece la delegación provincial santafecina que subirá al escenario Atahualpa Yupanqui en la noche de apertura de la 59 edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Lo bueno es que estamos acá y podemos contarlo, porque esto implica que fue importante lo que se hizo, es importante lo que se está haciendo y espero sea importante lo que venga, señaló el cantante durante una conferencia de prensa brindada el miércoles en Rosario, en la que estuvo acompañado por Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adriana Bonitio, Rubén Goldín y Fabián Gallardo, también integrantes de aquella movida. Jorge Fandermole, autor de Canción del Pinar y Río Marrón, entre muchas otras también será de la partida que reunirá a la trova rosarina en Cosquín. Foto, Fernando de la Orden, Newsletters Clarín el intérprete, voz cantante de aquel singular movimiento que modificó los colores de la canción popular argentina, sostuvo que, casi 40 años después uno puede entender que lo se hizo estuvo bien hecho, que no fue fugaz y que fue mucho más serio de lo que parecía, en ese sentido, la autora y vocalista Garré resaltó, estoy orgullosa de formar parte de la trova, que creó una poética nueva y una música original que aportó algo que no existía y creo que es posible hacer esta reunión por la permanencia y porque no solamente seguimos en actividad sino que hemos crecido muchísimo, con idéntica sensación, Fandermole ponderó no haberse en una circunstancia afortunada e histórica, lo cual es motivo de alegría y de mucho entusiasmo. Además resaltó el artista, uno de los compositores más refinados de la canción popular de nuestro país, de mucha energía y mucha tensión. Nuestro compromiso abundó el autor de Sueñero y Oración del Remanso, entre muchos otros temas tiene que ver con que estamos asumiendo esta cuestión de ser una delegación que representa a una región, en un festival que tiene una importancia enorme por su historia y por cómo ha ido evolucionando, en clave más cotidiana. A Bonitio deslizó que, al salir a barrer la vereda la señora de al lado me pregunta, ¿cuándo están? Eso nos obliga a hacer buena letra, la banda que acompañará a los cantantes estará formada por Claudio Cardone, Intruini, Julián Valletto, Adrián Charras y Juancho Perrone. Punto. Además, también en el marco de la primera luna coscoína, Mercedes Sosa será Homenajeada por León Gieco, Peteco Carabajal, Liliana Herrero, Julia Cenco, Víctor Heredia, Bruno Arias, Nahuel Penisi, Bruja Salguero, José Luis Aguirre y Nadia Larcher, bajo dirección de Poppy Espatoco, y Soledad será otra de sus animadoras principales. ¡Gracias!